¿Cómo cambiar tu mente para cambiar tu realidad? Hola mi gente, bienvenidos, soy Juan José Alfaro. Hoy hablaremos cómo cambiar nuestra mente para cambiar nuestra realidad. Bienvenidos, suscríbete al canal, activa las campanitas porque siempre estamos subiendo contenido, mucho valor para ti, imparable. También nos puedes seguir en otras redes sociales JuanJoséAlfaro22 en mi cuenta Instagram y JuanJoséAlfaro en mi página de Facebook. ¿Cómo cambiar nuestra mente para cambiar nuestra realidad? Todo comienza aquí. ¿Qué? Todo comienza aquí. Así es, nuestra mente es una poderosa herramienta que puede crear nuestras realidades. Escucha esto. Nuestra mente es una poderosa herramienta que puede crear nuestras realidades. Cuando nos centramos en los aspectos negativos de una situación es probable que veamos lo peor. Puede llevarnos a sentimientos de ansiedad, miedo y depresión. ¡Wow! La mente tiene poder. Cuando ves, cuando nos centramos en los aspectos negativos de una situación puede llevarte a sentimientos de ansiedad, miedo y depresión. Y todo comienza aquí. ¿Ok? Sin embargo, cuando nos centramos en los actos positivos, escuchen esto, de una situación es probable que lo veamos lo mejor. Esto puede llevar a sentimientos de esperanza, optimismo y alegría. ¿Listo? Por lo tanto, es importante ser consciente de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Si nos encontramos creando el peor escenario posible, es importante tomarnos un momento para re-evaluar la situación. Hay otras posibilidades. Hay algo que podemos hacer para mejorar la situación. Escucha esto. Hay algo que podemos hacer para mejorar la situación. Escuchen esto, por favor. Aquí hay algunos consejos para cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Uno. Concéntrate en los aspectos positivos. Concéntrate en los aspectos positivos. Cuando te enfrentas a una situación difícil, los aspectos positivos que puedes aprender de esta experiencia, ¿qué puedes hacer para mejorar la situación? Evita el catastrofismo. Escucha esto. Evita el catastrofismo. Todo lo ves negro. Catástrofe. Guau, guaycos. No hay ventas. No hay esto. Todo lo ves negro. No, no, no. Evítalo. Es fácil caer en la trampa de pensar en lo peor escenario posible. Sin embargo, es importante recordar que este escenario es solo una posibilidad. Es más probable que ocurra resultados más positivos. Es más probable que ocurra resultados más positivos. Entonces, visualiza, visualiza el éxito. Habrás visto la película El Secreto, ¿verdad? Visualiza el éxito. Tómate un momento para visualizar el resultado deseado. ¿Cómo te sentirás cuando alcances tu objetivo? ¿Qué harás? Visualizar el éxito. Puede mantenerte motivado y enfocado. Visualiza. ¿Sabes una cosa? Yo siempre andaba emocionado con llegar a ver llegar a 10,000 suscriptores en este hermoso canal. Ahora ya estamos a punto de llegar a 11,000. Y muy pronto llegar a 20,000. Después 50,000. Después 80,000. Después 100,000. Y la placa YouTube. Yo no tengo la placa YouTube aquí. Está en mi mente, en mi corazón. Y el negocio prosperando. El negocio creciendo. ¿Ok? Entonces, visualiza el éxito. Visualizar el éxito puede ayudarte a mantenerte motivado y enfocado. Cambiar la historia que te cuentas a ti mismo no es fácil. Pero es posible. Con un poco de esfuerzo puedes empezar a ver el mundo de una manera más positiva. Y cuando lo hagas, tu realidad cambiará. Escucha esto. Cambiar la historia que te cuentas a ti mismo no es fácil. Pero es posible con un poco de esfuerzo. Puedes empezar a ver el mundo de una manera más positiva. Y cuando lo hagas, tu realidad cambiará. ¡Listo! Puedes cambiar tu mente. Y cambiar tu realidad. Céntrate en lo positivo. Fija en tus metas. Sueños. Trabaja más enfocado. Y bienvenidos. Suscríbete al canal. Activa las campanitas. Porque siempre estamos subiendo contenido. Mucho valor para ti, imparable. También nos puedes seguir en otras redes sociales. Juan José Alfaro 22 en mi cuenta. Y Juan José Alfaro en mi página de Facebook. ¡Bienvenidos! Recuerda. ¡Somos imparables! Y vamos con todo. Únete a mi negocio. Vaya a la descripción de este video. Hay unas. Haz clic y únete. Tú puedes. ¡Somos imparables! ¡Somos imparables!